hola qué tal amigas amigos bienvenidos una vez más a este canalet y sobre todo muchísimas gracias por vuestra compañía entramos en una segunda parte dedicada a la distro ubuntu estudio 24.04 la estaba intentando comparar con mi av linux que también es otra distro multimedia por excelencia según mi humilde entender y de momento os puedo asegurar que cada cual tiene su idiosincrasia así que pocas comparaciones vamos a hacer porque además dicen que las comparaciones son odiosas o te gusta una o te gusta la otra pero a la hora de lograr tu cometido multimedia no vas a tener ningún problema con ninguna de las dos te lo aseguro yo desde mi humilde mediocridad como siempre he querido hacer patente ya sabéis que no soy ningún usuario avanzado y así es por lo tanto en el vídeo de hoy vamos a seguir viendo cositas que no entraron en el primer vídeo por ser más genérico un vistazo general y aquí sí que vamos a probar un plugin vst que ya os adelanto que es search o surge xd no sé exactamente aún cómo pronunciarlo he instalado un fastfetch y allí me sale una información que te deja con la boca abierta y dices perdón está bien configurado fastfetch pero eso sí que os lo dejo para que lo veáis en el vídeo porque me he quedado así un poco digamos chocado y sin más ya pasamos ya a ver la continuación de ubuntu estudio 24.04 y ya está bueno pues ya estamos en esta segunda parte segundo vídeo segunda película da lo mismo de ubuntu estudio 24.04 y nada yo me difumino prefiero difuminarme que no estar ocupando un espacio precioso en la pantalla y me difumino pues de esta manera gracias a obs y bien decíamos que estamos en ubuntu estudio 24.04 nada ha cambiado en estas preferencias del sistema en este acerca del sistema desde el vídeo anterior y eso que ya hace unos cuantos días que sigo probándolo y aquí detrás ya tenemos preparado un fastfetch como podéis ver que o sorpresa nos dice que por un lado el logo es cubuntu y que el os operetem system es el cubuntu novel 24.04 o sea que por arte de magia o porque no está aún fastfetch lo rodado que debería estar pues nos ha cambiado de distro pero en fin no vamos a hacerle mucho más caso estamos grabando con obs como se había dicho el obs que tenemos por aquí de alguna manera funcionando de lo que es de repositorio como ya vimos en el vídeo anterior y que de momento pues seguimos con un 8 por ciento nada más y nada menos que de memoria no hace falta que hagamos más demostraciones de htops y btops al uso y pasémonos directamente ya a las cositas que hemos hecho aparte de instalar este fastfetch porque si primero nos vamos a ir a descargas que lo tenemos aquí aquí es donde estoy grabando yo ahora el vídeo propiamente dicho lo tengo configurado que siempre se nos quede en la última carpeta que he curioseado y por lo tanto ahora sí ahora vámonos a descargas que está por aquí y aquí fijaos que el fastfetch está en descargas porque porque en discovery o en discover mejor dicho en discover lo he intentado buscar va un poquito lento el sistema no sé si os lo dije en el vídeo anterior pero yo creo que es también bastante culpa ya de la máquina pues ya digo por aquí puse fastfetch y no encuentra ninguna paquetería relacionada con el asunto por lo tanto cerramos discover y aquí como os decía me descargué el pas el paquete fastfetch linux amd 64.d de su github correspondiente del proyecto fastfetch y aquí lo instalé con abrir con instalador de paquetes qapt este fastfetch está instalado con esto ya habéis visto que está funcionando un cv no voy a comentarlo dado que aquí sí que está en el sistema esto es unas pruebas que hice y por eso hay una descarga y aquí entramos ya en lo que he instalado que tampoco está en los repositorios o tampoco al menos me dio me dio la callada por respuesta discover buscando surge xd de momento lo voy a pronunciar ya pues en nuestro idioma surge xd para no estar divagando como realmente se pronuncia y si vamos a firefox vamos a ver que lo tengo porque he estado ya entrando un montonazo de veces por lo tanto me ha quedado en caché cancelamos la traducción si nos vamos a download for linux pues por aquí por aquí mismo donde pone surge xd linux los dos me bajado los dos capete paquetes el punto de y el punto tar g z que acabáis de ver ahora mismo en descargas y este como está instalado si tampoco me salió en los repositorios por discover pues esta vez sí que lo hice con el propio discover como veis aquí bueno ya está instalado me tiene que decir que ya está instalado veis ya me dice home se diga descarga surge xd de eso no está aún está está pesadito el hombre hoy bueno pues a ver si me permite pasar de él sí vale mejor que sepáis que lo he instalado con con discover se ha instalado y que es xd con el formato con este formato de paquete punto tar gz que es un digamos un archivo comprimido pues no lo he probado como no lo he probado ignoro si aquí dentro tenemos algún script de instalación de estos que suelen terminar en punto sh etc etc y ya pues seguidamente nos vamos a producción de audio y aquí tenéis surge xd tengo que pronunciarlo como lo vemos en el idioma español a ver si quiere arrancar que no le he dado bien y aquí lo tenemos en modo stand alone tal como probamos en el vídeo dedicado a surge xd cien por cien con la barra de settings para el modo stand alone y aquí aprovecho para hacer mención a este botón que me olvide en el vídeo al uso que es este botón de menú y aquí en skins o pieles podemos cambiar lo que es sería el tema de este surge xd y pasarlo a classic volver a menú skins pieles y surge dar y nos queda como estaba por lo cual aquí ya lo podemos también apagar y solamente nos restaría pues vamos a abrir una sesión de ardor y ver si al haberlo instalado así directamente desde un paquete de ardor nos lo ha pillado os hago un spoiler si lo ha pillado pero tengo que explicaros cómo lo pilla realmente porque si no queda en un limbo como nos tiene acostumbrados el señor ardor en según qué aspectos hemos instalado surge xd con el paquete de y nos tenemos que ir en ardor aquí a ventana nos tenemos que ir a administrador de plugins y aquí en administrador de plugins sobre todo tenéis que decirle esta primera tecla tecla scan actions discover new y la barra updated porque si no lo podéis veréis si os va vais a encontrar un surge surge xd pero en un formato parecido a lo que estáis viendo en la parte superior que aquí me da me da unos mensajes de error de una serie de plugins que ni voy a entrar porque como los he utilizado nunca tampoco me interesan pero te va a quedar aquí en tipo pues te va a salir surge surge xd pero te va a quedar igual sin nombre sin creador sin etiqueta sin tag y por lo tanto como veis no hay manera de ponerlo en favoritos no hay manera no 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 me marca le estoy dando clic aquí y no marca entonces ya digo le dais a discover new barra updated yo ya lo he hecho por lo tanto no voy a repetirlo sí que voy a buscarlo por el buscador de plugins que lleva el propio ardor y aquí veis que sí que ya lo tengo en ok y aquí sin nombre surge xd y surge xd effects creador surge saint team tipo perdón taj etiquetas pues son plugins instrument barra sintetizador fx y porque tengo marcados los vst3 vaya usted a saber por qué quizá por costumbre porque el lv2 funciona perfectamente tengo muchos plugins lv2 incluso el mismo plugin vst3 lo tengo en el lv2 y en una ocasión lo he probado y funcionan perfectamente entonces aquí sí que me deja ya entrar en favoritos y marcarlo y entonces yo he puesto los dos que son vst3 ya lo he dicho no no por ninguna cosa en especial y aquí lo veis que es el instrumento sintetizador y este otro que tengo marcado son los efectos fx aquí ya podemos cerrar aquí ya veis que ya lo he llamado pero lo tendríais que llamar pues por esta zona como siempre botón de la derecha pista midi y aquí en instrumento pues buscamos los que tenemos en favoritos y aquí ya tengo el surge x tv s t3 por lo tanto salimos de aquí cancelamos a ver si quieres ahora nos quedaría tal que así le dais doble clic aquí os aparece exactamente la misma gui que en el modo stand alone pero ya sin los settings porque aquí quien manda es ardor ya no manda al plugin aquí deciros que sí que podéis seguir cambiando los skins y otras cosas a través del menú que lleva aquí al efecto y aquí pues tenemos un preset que es never ending iba a decir la historia interminable pero no es así y a ver qué tal suena preset y plugin probado en ardor con todo el proceso para que ardor tome conciencia y ahora pues ya pasamos ya a otro estadio y el otro estadio es ver algunas cositas que sí que esta vez he podido ir mirando con más tranquilidad por algunas probándolas y esta vez nos vamos a ir a producción de vídeo y en producción de vídeo pues ahondar un poco más en algunas cositas que sí que ya como repito así que he podido mirar blender blender nos lo pone en producción de vídeo yo hace mucho tiempo que blender no lo uso y si puedo deciros que dentro de las múltiples funciones que lleva de modelado 3d lleva un pequeño editor de vídeo no sé con las versiones actuales que tan pequeño puede ser me imagino que puedes meter un vídeo tuyo y implementarlo dentro de blender dvd ng este sí que también puedo arrancarlo y esto es una cosita que a mí sí que me iría bastante bastante bien dado que tengo recuperada una grabadora lectora etcétera etcétera de dvd y blu ray y por tanto pues podría quemar algún disco pero vamos yo teniendo la oportunidad de quemar algún disco hace años creo que no grabó ningún dvd ni blu ray que es lo último que hice últimamente por temas que no viene ahora al caso explicar hice incluso bastante blu ray podría yo hacerlo pero la gran mayoría de personas no pueden hacerlo porque la mayoría de por decir la totalidad de pcs y sobre todo los nuevos de máquinas vienen sin grabadora ya que más tenemos por aquí que he podido de alguna manera mirar y ahondar aquí bueno algún se vio que me dice que es snap está instalado desde discovery me bajo como snap no no voy a aprobar ahora algún se vio porque de todos es sabido el editor de títulos estuve andando un poco con él pero entre tantas cosas que llevo en la cabeza no no me acuerdo muy bien si lo que voy a decir queda dentro digamos de la certeza y de la realidad y es que creo que puedes editar subtítulos conjuntamente con el vlc o sea con vlc no hace falta un editor de vídeo al uso porque allí sí que ya podías meter tus subtítulos obviamente pero creo que aquí sí que tengo entendido si algo si no me está fallando la memoria que junto con el vlc que sería cargo de la parte de vídeo en sí podrías editar los subtítulos propiamente dichos ahí lo dejo no ahondo más en algo que se me queda ahora mentalmente cojo el free show sí que lo he estado mirando y me parece que es una grandísima aplicación para crear presentaciones pero no quiero como no lo he probado de crear presentaciones no tengo tiempo eso es lo que me falta mucho tiempo pues no sé si esto es comparable por ejemplo a la creación de presentaciones que tiene libre office pues como os decía este es bastante más potente y si nos vamos a su página web vamos a ver si lo tenemos por aquí a mano el free show ahí está 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 muy 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 bien trabajado como podéis ver aquí y fijaos por lo que se ve en en este en este fondo pantalla que hay en la propia página web de ellos presentaciones con free show un presentador dinámico fácil de usar y de código abierto construido para todas sus presentaciones descargar para windows para mac y para linux y un botón de descarga para linux directamente como tiene surge xd como hemos podido ver y aquí pues en la traducción me sale esto dice nuestra misión cada año las iglesias gastan cientos de millones de dólares en el software necesario para operar de manera efectiva y eficiente creemos que dentro de la iglesia el talento existe para crear todo sobre que las iglesias necesitan y lo proporcionan de forma gratuita o sea que vemos con esto que aquí detrás de esta magnífica aplicación pues hay una congregación una iglesia no sé exactamente cuál debe ser pero supongo que esto al venir de eeuu pues debe ser pues alguna iglesia cristiana de allí veis organización de la iglesia en viva o sea no me suena que sea la iglesia católica además sería muy bien que la iglesia católica también crease apps como hacen estas de código abierto y a disposición pues de los usuarios linuxeros por lo tanto pues aquí detrás hay un este tipo digamos de corporación como en otras aplicaciones puede estar red hat puede estar canonical puede estar el etcétera etcétera de todos los etcéteras y por lo tanto me huele a mí que es una magnífica aplicación porque detrás tiene que haber invertido mucho mucho capital que más he podido estar tocando por aquí bueno cadena y no lo voy a abrir es obvio ni el obvio estudio esto es de lo más interesante el x jadeo y aquí como podéis ver clic de la derecha aquí sincronizar con jack como podéis ver primero antes de seguir vayámonos vayámonos a otra vez a firefox y vayamos a curiosear que es x jadeo y ahora comprenderéis el x jadeo el x jack vídeo monitor pero bueno vamos aquí x jack vídeo monitor para bajar manual traducimos primera elección para supervisión de vídeo de software descubrir más vamos a ver si lo podemos traducir y aquí está lo súper interesante amigos amigas x jadeo es el estándar de facto para la vídeo vigilancia se supongo que la frase la palabra breja que ha quedado mal traducida con la estación de audio digital ardor y utilizado para una variedad de proyectos predominantemente en la plataforma genio linux o sea es un reproductor de vídeo de software que muestra un videoclip en sincronización con una fuente de tiempo externa jack vuelve a hacer vuelvo a recalcar lo de jack y con qué trabaja ardor con jack aunque estemos hartos de ver cómo paywire realmente es el que en primer plano es el que gobierna todo sistema multimedia ahora de una distro pero en cambio ardor necesita de jack para poder trabajar esto lo hemos visto centenares de veces pues aquí como podéis ver no hay mucho que ver en realidad x jadeo está en su mejor momento cuando no lo ves una pantalla completa de tu película una ventana sin más que el activo con el que estás trabajando no me voy a entretener mucho con características porque esto merece un vídeo aparte para probarlo hecho con jadeo y ardor marzipan fue el primer proyecto realizado usando kits jadeo una película que ganó un premio especial en el 2007 esto que queda ya muy lejos en el tiempo en fin que estamos ya intuyendo con todo esto con x jadeo pues que junto con ardor podemos empezar a meter vídeo clips y sincronizar los pero que le faltan dur para poder sincronizar vídeo pues aprovecho la ocasión y la coyuntura amigas amigos doble clic o sea clic con el botón de la derecha aquí en las reglas en la cabecera de las reglas y vídeo timeline lo marcáis que hay y ya tenéis una barra de vídeo timeline aquí en el propio ardor y conjuntamente con vamos a ver si lo tenemos por aquí y con x jadeo clic con el botón de la derecha pues buscaríamos abrir un vídeo que ya tuviéramos sincronizarlo con jack ya veis ya nos era sincronizado con jack display al 50 al 100% osd offset transport play pause stop rewind parece que sea una app bastante sencilla de manejar supongo que a base de teclas y ya digo merece merece esto esta nueva no nueva no nuevas sin nueva para mí porque la desconocía pero para sincronizar vídeo y me imagino hacer vídeo clips y meterlos a tempo etcétera 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 esto hay que investigarlo esto hay que dedicarle un vídeo entonces por aquí referente ya a lo que sería producción de vídeo voy a obviar que estas otras cositas pues yo creo que lo vamos a obviar también en producción de audio ya hemos visto que nada nuevo voy a intentar le meter algunas algunas plugins algunas instrumentos virtuales más para seguir probando y a ver qué más podemos potenciar esta magnífica distro multimedia pues nada yo ya casi que por aquí lo iría dejando por aquí vuelvo a aparecer pues ya digo lo iría dejando y que de alguna manera pues voy a dejar voy a seguir haciendo pruebas en esta máquina de momento no tengo prisa en probar ninguna otra distro y nada a ver si vuelvo a repetir lo mismo que os dije en el vídeo anterior si hay alguna sugerencia aprovechad aquí está todo para darle caña es vuelvo a difuminar me y fijaos si hay cosas para preguntar podíamos meternos con hidrógen esto hidrógeno merecería un vídeo aparte y además aquí sí que quiero hacer mención al gran maestro calamarines que ya tiene un vídeo al efecto sobre hidrógeno que es no sé si nombrar la caja de ritmos pero dejarla como una simple caja de ritmos es hacerle un flaco servicio así que nada vuelvo a aparecer vuelvo a aparecer esta vez y amigas amigos muchísimas gracias por verme os espero en el siguiente vídeo y desde aquí desde río mar desde el delta del ébro hasta pronto hasta pronto